Dale, cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. ¡Opi, opi! No me acuerdo más. ¿Tara qué? ¿Tú sabes? ¿Eh? ¿No sabes más? No me recuerdo. ¿Y vos? No, no sé. ¿Es Uruguaya la canción? Ah, sí, no sabía. ¡No! Mirá esto realmente. Esto es un monumento que nos dieron. El monumento del coreano. ¿Se están mirando las pelotas? Se están mirando las pelotas, si, ayer. Vuelvo con la clara. Es lo que todo el mundo dice. Es lo que todo el mundo piensa. Todo el mundo dice. Si no, ¿qué rasco, nena? Uno, dos, tres, producción. No peleen, che. No peleen. No, no estoy peleando, che. No, peleen, no lo pongo acá. ¡Ah! ¡No, yo gané! Ustedes no querían apurarse. No, pero no, chen, taguero. ¡Ay, no, ahora! ¡My goodness! Hola. Ahí está el pobre Willy, espetando la puerta. ¡Ah, abuelito! ¿Cómo andás para los principales días? Se me cortó y ahora... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto acá no me acuerdo. Esto es la playa Ramírez. Acá es el Teatro de Milano. Acá me decían venir a ver carnaval. Ah, ¿para el carnaval? Eh. ¿Le pasa a Rodó? ¡Le pasa a Rodó! ¿Le pasa a Rodó? ¿Le pasa a Rodó? ¿Le pasa a Rodó? ¿Le pasa a Rodó? ¿Quién me murió ahora mismo juego todavía? Haha, sahajajajaaja. Same games From 15 years ago. significaum La ciudad de Paralemento de la Ciudad de America. La ciudad de America. La ciudad de la ciudad de la ciudad de Marcos. La gente hace grafitis solo que les permiten hacer el CD más colorado. No lo vi mucho. El templo inglés. ¿Cuántos años tendrá esta? Es muy viejo. Fue fundido por los británicos que vinieron a Uruguay. Ciudad Vieja, Old City. Esta es la Old Post Office. Es muy viejo. Es muy viejo. Es muy viejo. Es raro. Es muy viejo. 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 Todos son monumentos históricos. Son casas viejos y antiguas. Todos son muy viejos. Son monumentos históricos. Son monumentos históricos. Pero... En el Tevillo. Es muy viejo. Pero... Es muy viejo. Es muy viejo. Pero... Es muy viejo. Es... Oh, like Wall Street? Sí, está donde está en todo So that building where there would be like the Wall Street This is now empty because it's the weekend 200-300 años 200 or 300 year old buildings They're absolutely beautiful The... The details on them She's so beautiful It's all empty Wow! It's like a castle Yes Oh my goodness This is a very old castle This is a very old castle Wow You see there are banks everywhere This area are also reconstructing buildings Están vendiendo a buen precio. Ves antiguos acá. Porque también viene este... Este... Este es mi nombre. Porque, um, my great-great... My great-grandfather, I'm not sure, was the president of Uruguay. So, they, um, named that street after him. It's very cool. It's across the ocean. Very beautiful. Awesome. This is the Solis Theater. It's where they do ballet presentations here. And operas. And then, And then, And then, And then, And then, We're going to have a meeting together. We're going to get closer. We'll just go to the group. When you are after... Look what! This is the president of Latakia. This is beautiful. What is this? Secretaria. There's aãn. This is where the president is? Yes, that's where the president is at. Hello, Hi Mojico. Esa es tu recreativa Oh, cool ¿Dónde está? No, no quiero ir Acá También está la Plaza Independencia Y tenemos a la Cuyas El Palacio de Mando Sí, está Lo que pasa es que como fue la Asunción de Mando todavía ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ese es el Palacio Salvo Es el edificio más viejo que ahora lo están construyendo Es un palacio Esta es la casa de gobierno antigua Y el otro es el edificio nuevo que vimos Mirá, acá Acá al costado ¿Esto qué es? Esto también es la Presidencia de la República Esta es la parte antigua Oh, este es el lugar viejo donde el Presidente era y ahora él tuvo ese P.O.C. Este es el edificio de la Paz Es un edificio de la Paz Es un edificio de la Paz Sí, no puedo decirlo Pero es un edificio de la Paz Es un edificio de la Paz Es un edificio de la Paz Muy beautiful Es un edificio de la Paz Es un edificio de la Paz Es un edificio de la Paz Y todo el edificio de la Paz Pero lo dejó como un monumento Down ese camino Y llegas a la Paz Oh, eso es cool Gracias Es muy cool Sí Todo está muy antiguo aquí Es un edificio de la Paz 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 Pero hay paseos al cementerio Ok, esto es el cemeterio Donde todos los presidentes Están muy importantes figuras Y también hay ciudadanos Pero también hay ciudadanos Pero es muy bueno Es muy conocido Por eso Un edificio de la Paz Es un edificio de la Paz Es un edificio de la Paz Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Aquí está la ciudad de Alpes Estadio Sob Es un edificio de la estadio Este, recognition Este es la escipa Estadio La paz Ahí está el gran edificio de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Europa. Sí, me acuerdo de esto cuando era pequeño. Y aquí es donde mi aunt vivía y me iba a visitar. Es muy cool. Pizza mozzarella, tía. ¿Estás feliz? Y una faenada. ¡Qué rico! No, para que no, para que no. La faenada y, a ver, una sentí otra. ¡Ay, qué rico! No, 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 no. No lo dobles. No lo dobles. Dale vuelta, tío. Voy a comer una. Estamos con los chivitos y las papitas fritas. Sí, pero mostrala, mostrala, mostrala. No, no da cuenta. Tío, si la das vuelta no graba. Ahí va. Ok, ahí vamos. No, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, no. Conciente. Huevito, eggs. Steak. Muy rico Muy rico Muy rico It is one in the morning And there is still people out Which is incredible Because in the U.S. everything is closed We are hanging out Hola 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 Hello Hello Hi Pronto 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 We are getting ice cream at 1.30 in the morning This is so burnt Wee 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 Mmm so tasty I love the slime And then Oppa 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 Mmm Eat Yeah I love the slime I love the slime Wee had a really good day Have fun In the morning we're at two small Gracias. Gracias.